¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo va todo en el piso? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien, Che. ¿Cómo va todo por tu...? ¿Dónde estás? ¿En tu casa? ¿En un estudio de grabación? ¿Dónde estás? Exactamente. No, no, en mi casa, en mi casa. Así que, mi habitación, básicamente. ¿Y qué tenés ahí? ¿Tenés fotos de tu viejo? ¿Qué hay ahí en la habitación? No, si te tengo que mostrar sinceramente, te vas a encontrar con un cuarto bastante friki, por así decirlo. Sobre todas las cosas, pero... Así de papá, sí. Tengo un par de fotos. Mirá, justo de ellos tengo acá una mano que te voy a mostrar. A ver. Miráte esta. Qué grande, Ramírez. Tengo dos de esas fotos. Mirá, tengo una. Tengo esta. Mirá. Está ahí cortando unas carnes, ¿viste? Se ve bien. ¿Viste? Fotones. Y después tengo este, bueno. Uno de mis fotones favoritos también. Sí, con Patrizio. Sí. A ver, es maravilloso. No, ahora te voy a preguntar qué recordás cada vez que tu viejo podría cumplir años. Pero vos, meter fotos en un Instagram, en las redes sociales, es dar un toquecito de amor al recuerdo. Mucha gente lo ponderó. Pero hubo alguien a quien vos te dedicaste a contestarle porque te criticó. ¿Nos contás un poquito eso? Porque nos pareció, la verdad, una... Ahí está, esta foto hermosa. Vos de bebé y tu viejo. No, sinceramente cometí el error, ¿viste? Editarle tiempo a esas cosas. Sí. La realidad es que a mí hay mucha gente que me manda más mensajes buenos que malos. Pero bueno, cada tanto me gusta ubicar, ¿viste? A cierta gente que... Claro, sí, básicamente por así decirlo, por una cuestión igual, no de ubicar, sino que, loco, como que respete un toque, ¿entendés? O sea, está todo live, está todo bien, no hace falta ningún kilo, ninguna agresividad, ¿para qué? O sea, ¿para qué aparece con esa agresividad? Le contesté, lamentablemente, te digo, mirá, hasta lamentablemente, porque hay muchísima más gente que me pide cosas positivas y que no le he podido contestar todavía. Así que, nada, eso es algo, con lo que le digo, pero muy cada tanto, ¿viste? Muy puntual. Sí. Muy puntual. Este caso fue un caso que, mirá, me había comentado como tres, cuatro cosas y una atrás de la otra, ¿viste? Unas barras. Agresivos. Y yo dije, eh, loco, para bancar, claro, sí. Sí, uno también es persona, ¿viste? Es ser humano. Tal cual. A pesar de todo, ¿viste? A pesar de todo lo que tiene que ver con la exposición y demás, uno no deja ese sentimiento de persona, obviamente. Ramiro, dejemos de lado a los odiadores y hablame vos. A ver, si yo vengo de otro país, vengo de otro país y digo, ¿quién fue tu viejo? ¿Quién sigue siendo tu viejo? No, mirá, yo directamente, es más, te puedo decir, yo te puedo contar quién sigue siendo hasta el día de hoy, yo como hijo y demás, pero hablá con cualquier persona de acá del pueblo argentino y te va a decir quién fue Rodrigo con mucho amor y con mucho cariño, ¿viste? Con mucho respeto por su recuerdo, por su aura, por su esencia. Yo creo que, nada, estaría comiendo 50 años, ¿viste? Es un numerazo, numerazo mal, ¿viste? Y uno se pone a pensar también cómo pasan los años y yo también acercarme a la edad, ¿viste? A la edad que tenía él cuando también nos dejó. Me parece como muy fuerte, ¿viste? Decir, loco, pasó toda esta cantidad de tiempo y la gente lo sigue viviendo como si fuese el día uno, ¿viste? Y la verdad que es muy chocante y es algo re lindo porque uno lo disfruta mucho siendo el hijo, en el sentido de que contiene mucho amor, contiene mucho, una reserva de cariño muy especial, es de nunca terminar, es de pura explosión, es muy genuino todo. Y la verdad que uno lo agradece siempre por el respeto y el amor que le tiene la gente. Ramiro... Mi hijo se debía a su público y hasta el día de hoy la gente lo recuerda como tal, por eso. Quería preguntarte si alguna vez fantaseaste con cómo hubiera sido la vida si tu papá estuviera hoy con vos. Cómo hubieran sido las cosas. ¿Pensaste en eso alguna vez? Ah, sí. Lo he pensado pero no he encontrado una imagen, ¿viste? Y que me pueda como abastecer ese pensamiento, ¿viste? Es como medio raro. Porque uno, sí, es muy difícil de imaginarlo también, ¿viste? Es como, imaginate toda la bestia que tuvo en ese momento con su éxito, con su todo. Conectar con lo que pudo haber sido también nuestra vida en ese momento es como muy... Como muy flasero, ¿viste? Porque no sabés para dónde habría podido salir, hasta dónde hubiese llegado él también, ¿viste? Claro. O sea, imaginar que también estuvo en una época donde no estuvieron las redes sociales. Sí, tal cual. Imaginar que se hubiese llegado también a pasar por las redes sociales. Nada, es como muy fuerte el pensamiento porque no sé para dónde se embarcaría, ¿viste? Es como... Rami, decían que el destino era Miami, que iba a estar cerca de Palito, hace una carrera internacional. En ese momento, mientras veo... Pará, pará que veo. Estoy viendo... Poneme a pleno la imagen de Ramiro en el escenario con su papá, con Rodrigo. Ahí está, mirá. Mirá. Ahí está. Tenía el cuarteto encima, ¿no? Obviamente, vos eras muy chico, vos tenías dos, tres años cuando falleció tu viejo, ¿no? Pero no me vas a decir que te acordás de esto. Sí, tenías casi tres. No te acordás de esto, nada. No, obvio. Claro. Obvio, no, 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 no. Muy poco. Algunos flashes, ¿viste? Algunas cositas muy puntuales. Ay, mi amor. Pensás sin recuerdo propio y lamentablemente, no. ¿Qué te pasa cuando te ves ahí? No me han quedado. ¿Qué te pasa? No, y qué te diría, mirá lo que era, ¿no? Mi cara, creo, en ese momento lo decía todo y en este momento también. Eran momentos únicos que compartíamos juntos como padre e hijo. Él me llevaba también a su mundo a conocerlo, el mundo de su cuarteto de Córdoba, ¿viste? El escenario, de cómo se trabajaba él con la gente, cómo se desenvolvía arriba. La participación que también me daba, ¿viste? Era como algo que nos unía mucho en la música. Ramiro, ¿y escuchás? Entonces, y bueno, verlo es emocionante, ¿viste? Es lindo. Sí, sí. Es lindo. ¿Escuchás la música de tu papá? Porque, a ver, ¿qué me pasa a mí? Perdón que sea, pero cada vez que lo escucho, me da alegría. Es imposible que no te dé alegría y ganas de... Pero Javi, vos sabés que cuando venía en América, cuando venía Rodrigo a América, se llenaba la cama. Vivía en el programa de Carmen Barbieri. Sí, sí, tenía una obra especial. Pero, verá, ¿vos escuchás la música de él en algún momento? Sí, obvio. Sí, obvio. Desde el día a día, el día a día, es parte también de mi repertorio así musical que escucho en las plataformas. Es parte, es una música que también, como bien dijeron, es muy alegre, ¿viste? Y a mí me transmite de lo mismo y me transmite una gran admiración hacia él. También como fue como artista, ¿viste? Pensando, los porteños cantamos la canción de Rodrigo diciendo, soy cordobés. No, somos porteños, pero así todo, lo cierto, Ramiro, la buscamos. A ver, así como la mona es más Córdoba, él fue todo el país. Y además no olvidemos de algo, Ramiro, el himno más maravilloso y que se pone la piel de gallina respecto de Maradona, es la canción que escribió tu vieja. Y que todos recordamos cuando la estrenó y estaba Diego mirándolo. ¿O no? Mirá, ¿sí o no? No, total. Es un himno. Sí, ni hablar. Es el Let it be de Rodrigo. ¿Estú bien? Let it be, buenísimo, buenísimo. ¿Sí o no? Buenísimo. Para que... Let it be. Let it be. Claro, y mirá si Rodrigo no lo dejaron ser, ¿no? Pero para que Clarita Salguero te va a dar una noticia que no sé si la sabés, Clara. Mirá, te cuento, Ramiro. El año pasado yo me encontré, conocí a dos hermanos, ¿no? Que sabía que tenía, pero nunca nos habíamos visto. Y nos encontramos en Italia. El encuentro tuvo que ver con el casamiento de otro familiar. Entonces, cuando llegamos al casamiento había italianos, canadienses, estadounidenses y argentinos. Y el locutor que manejaba la parte de entretenimiento del casamiento iba pidiéndole a los músicos, música de cada uno de los países que integraban esa familia. Cuando llegó a la mesa de los argentinos, ¿sabés qué música, de alguna manera, en homenaje a nosotros pusieron en ese casamiento que se estaba llevando adelante en el sur de Italia? La música de tu papá. Y tu papá empezó a sonar, salió toda la gente a bailar y nosotras, con mi hermana, le enseñábamos a nuestros parientes canadienses cómo se bailaba la música de tu papá. Fue muy divertido porque los canadienses, que son tan solemnes, nosotras éramos dos locas bailando. Son, son locas. Bueno, sí, era, era. Y el rey, el viaje, se coparon con la música de tu papá y ¿por qué? Porque muchos italianos son fans de la música de Rodrigo. Qué loco, ¿no? Me dijiste el sur de Italia encima. Sí. Qué locura. Te juro. Qué locura, mal. Cuando pregunté por qué... Me han llegado muchos videos, viste. Vos sabés que cuando pregunté por qué habían puesto justamente esa música en representación de la Argentina, salieron mis sobrinos italianos a decir, nosotros somos fans de Rodrigo. Sí. Por eso conocían la música. Mirá, ya está en Italia, ya está arriba del tango tu viejo, Ramiro. Anda a cobrar derechos. Claro. No, no, increíble, increíble. No, para nada. Sí, para nada. Rami.